Hola amigos de YouTube, aquí estamos otra vez con el generador para proseguir una vez colocadas las lámparas en su lugar, colocados los condensadores de filtro, repasado, cambiada la resistencia, ya hemos hecho también la reparación del fusible, del porta fusibles mejor dicho, hemos reparado el portalámparas, hemos cambiado el borne de entrada de señal, bueno, toca probar a ver si esto funciona o no, ah bueno, si también el famoso choque, que también lo reparamos, y ahora nos tocaría probar si esto funciona. Antes de taparlo, porque evidentemente todo el blindaje habrá que montarlo para asegurarnos de que está bien, antes de montarlo voy a asegurarme de algo, más que nada para no desmontar y volver a montar. Igual que en las radios, es importante que el condensador variable de generador de frecuencias, pues mirarlo siempre, igual que en las radios, ver que no hay ninguna delga que toque, y no solo esto, sino comprobarlo también, y es lo que quiero hacer ahora. Quiero hacer una comprobación in extremis, para ya luego después de esto darle el vistiplau, que decimos en catalán, el visto bueno. Bueno, voy a colocar aquí, y vamos a ver que el tester no me marque en ningún momento, me marque continuidad. Vamos a ver, vale, voy a abrir y cerrar, vale, esta parte de aquí, en ningún momento se me ha cruzado. Vamos a probar esta parte de aquí. Esta, vale. Vamos a probarla. Vale, está bien. Si observáis en algún momento que esto tiene alguna deformación, pues ya sabéis que yo las radios lo hago separándolo con un destornillador muy suavemente. Pero si lo que pasa es que por un golpe se ha desplazado todo el conjunto de las placas móviles, esto se tiene que ajustar por aquí. Esto se afloja esta tuerca, y por aquí se avanza o se atrasa, y luego se vuelve a frijar con esta tuerca. Y entonces, lo que hacemos es desplazar las placas móviles sobre las placas fijas. Bien, vamos a seguir. Voy a poner esto por aquí. Ah, sí. A ver. He encontrado un conector de... de los de... de estos aparatos, los que utilizaban estos aparatos. Entonces, bueno. Quería, si no lo encontraba, iba a hacer aquí algún apaño, pero al final lo he encontrado, y bueno, me quedo con este. Vamos a mirar de mantener al máximo la... con la... dijéramos la... la autenticidad del aparato. Bien. Después de repasar más resistencias, que no hubiese ninguna quemada, no he encontrado ninguna quemada, por lo tanto, esto está bien. Entonces, nos queda solamente que... que dar tensión. Para dar tensión... he construido muy rápidamente, ¿eh? Hace tiempo que quería hacerlo, pero bueno. Mirad. He montado este aparatito. Es un aparatito muy sencillo para todos aquellos que muchas veces me dicen soy aficionado, apenas tengo instrumental, no sé cómo... cómo puedo probar, cómo puedo... Bueno. Esto no es nada más que... un enchufe conectado a red, un interruptor, y en serie, con una de las dos fases, esta va directa al enchufe y esta pasa a través de una bombilla. Esto se utilizaba en los años 50 y 40 ya, o si no más tarde. ¿Era para qué? Pues mirad. Básicamente, esto lo que nos permite es cuando conectamos un equipo y no estamos seguros si va a haber un cortocircuito o va a haber cualquier problema y no nos fiamos pues del diferencial o del automático diferencial que tenemos. Yo ahora voy a provocar un cortocircuito aquí en el enchufe. Voy a dar corriente y si ahora doy la luz ¿veis lo que pasa? No se produce ningún chispazo. No pasa nada. Solamente se ilumina la bombilla. ¿Veis? Entonces, si yo conecto ahora el generador y por algún motivo yo he verificado con el tester yo la serie la utilizo mucho con este porque es muy visual aquí. Yo he verificado a ver que no tengo esto conectado o sí. Yo he verificado que tocando a masa pues no tengo ninguna fase que que esté en contacto con el chasis. ¿Eh? Ni tampoco voy a enchufarlo por si las moscas ni tampoco existe mayor resistencia que la del propio transformador. Pero ¿veis lo que pasa aquí? Si yo hago así me está marcando prácticamente prácticamente me está marcando cero ohmios que no es así. ¿Pero por qué? Pues se acerca bastante a cero porque está encontrando los que serán yo que sé aquí según esto que no sé este aparato no sé si está muy bien de escala o no yo lo utilizo simplemente para medir condensadores. Está marcando en escala por uno ohmios está marcando unos uno y pico dos ohmios y pico que es la resistencia que se encuentra en los cables y el bobinado del primario. Pero claro esto no nos merece garantía es decir a lo mejor conecto yo aquí y esto y esto pues pega una explosión yo que sé un petido ¿no? entonces bueno ¿cómo lo podemos probar de una forma sencilla? Ya digo y esto está hecho para los que no tienen instrumental ni posibilidades de tenerlo y bueno es una cosa como muy simplona y que sabe muchísima gente pero mira me ha hecho gracia hacerlo y tenía el material y por lo tanto lo he querido hacer. Bueno ¿qué pasará? En primer lugar encontraremos al transformador más los filamentos de las lámparas esto va a hacer que veréis que la lámpara se ilumina un poquito no es como las radios aquellas que llegaba el 220 perdón el 120 y un polo iba al chasis del aparato de radio y el otro iba a través de todos los filamentos ahí se encendía directamente la bombilla y a medida que los filamentos empezaban a estabilizarse que no había el golpe inicial de consumo entonces la bombilla llegaba a apagarse aquí voy a apagar la luz no sé si se va a apreciar a ver si apago esta también simplemente para que se pueda apreciar como la bombilla cuando le dé tensión hombre si se enciende la bombilla mal asunto pero si se enciende un poquito veréis como finalmente se acaba apagando a lo mejor se pone incandescente esta es una lámpara de 40 vatios es bastante elevada para estas cosas pero bueno es una de filamentos vamos a probar a ver que pasa y ahora vamos a darle mira veis el destello que ha pegado y se ha apagado ha hecho un destello y se ha apagado no tenemos ningún cortocirculo no sabemos todavía si funciona bueno de momento a ver como lo cojo de momento si que os puedo decir que la bombilla nuestra lamparita ya se enciende y el pilotito a ver cojo así el pilotito también funciona esta lucecilla retro que queda aquí muy chulilla vamos a verificar antes de nada que tenemos aquí la tensión de polarización es correcta vamos a parar y vamos a colocar vamos a colocar estas pinzas una la vamos a colocar a masa porque el negativo según el esquema está a masa y el otro lo vamos a colocar en aquí ostras a ver como me lo monto yo esto esto no puede tocar en ningún lado vale vamos a ver DC lo tengo que hacer con un soporte este aparato se rompió el soporte que tenía y entonces tengo que montármelo en plan muy cutre como podéis ver bueno vamos a ver le vamos a dar tensión y vamos a ver según el el manual tenemos que tener aquí unos 155 160 voltios a ver 150 a ver DC siempre comprobar porque esto solo hay una vez para equivocarse cuando se jode el tester entonces tenemos 1000 voltios corriente continua por ir sobrados aunque con escala 200 también nos funcionaría pero vamos a probar vamos a ver si mirar aquí rápidamente ha subido porque el rectificador ha llegado a 200 siempre hay una cresta sube y luego la tensión se estabiliza se ha quedado en 100 aquí dice que tiene que haber unos 160 en fin 170 tampoco es un gran problema el voltaje que hay bien y perfectamente polarizado porque no tenemos aquí no nos no nos aparece tensión negativa que en ese momento teníamos que haber parado inmediatamente porque es que teníamos mal colocados los condensadores o el diodo más que los condensadores que ellos no tienen culpa bien a parar se va a descargar esto ya sabemos que tenemos tensión vale muy bien vamos a poner esto para aquí adentro a ver si os enfoco bien la bombilla para que veáis exactamente el fenómeno que os he comentado del destello voy a volver a darle a dar y veréis como da un destello y se apaga estaban los condensadores cargados trampa trampa no hay problema creo que se ha apreciado bien pues vamos a a proceder antes de tapar vamos a proceder a ver si se están generando señales de radiofrecuencia o de lo que sea no lo sé ahora no me importa muy bien si la señal es buena o mala pero vamos a esta es la salida es el cable de salida luego podemos coger aquí mismo y este es el de salida vamos a ver creo que así se aguantará creo que así se aguantará bueno vamos a darle bueno tengo para que para que lo veáis ahí tengo el osciloscopio mirad ya nos aparece señal esto es señal en esto es onda media veis señal modulada en amplitud vale y si toco este botoncito es señal de radiofrecuencia una frecuencia fija sin componente continua perdón sin ningún componente que alterna añadida en amplitud veis y aquí empiezo a darle empiezo a darle a este botón que es el porcentaje de modulación y tal como voy subiendo veis cada vez a ver si lo puedo parar vale perfecto veis aquí supongo que ahora se me variará aquí tendríamos una modulación muy bajita y aquí tendríamos una modulación del 75% porque si llegáramos al 100% esta parte de aquí se juntaría con esta de aquí y entonces tendríamos sobremodulación pero mirad que señal más más bonita esto es como varía la frecuencia no tiene la misma respuesta en toda la frecuencia entonces tiene como unas variaciones de amplitud pero tenemos aquí unas variaciones de frecuencia luego veremos a ver qué tal se corresponden estas variaciones de frecuencia con la escala bueno esto sería AM ahora si paso a RF si os fijáis aquí yo ahora estoy en AM ahora voy a pasar a RF y veréis que entonces ya la la modulación ha desaparecido ahora aquí tenemos RF pura entonces aquí no sé si claro esto no sé en qué banda estamos porque esto vale bueno por aquí se puede ver un poco ahora aquí veréis cómo se estira el muelle o se encoge entonces aquí tenemos variaciones de frecuencia pero no de no está modulada es una radiofrecuencia pura que se dice ¿no? muy bien entonces por aquí tenemos también otro mando que es un atenuador este de aquí a ver si lo vemos si vale este de aquí que pone atenuador entonces este de aquí atenúa la señal ¿eh? en microvolts pues tanto como eso este mando el atenuador en microvolts es el que tenía es el que estaba conectado con este de aquí que es el que tenía la resistencia quemada ¿eh? bueno entonces tenemos aquí el atenuador y ahora vamos a ver el efecto el atenuador sobre la señal ¿veis? ahora aquí está voy atenuando voy atenuando voy atenuando ya casi la señal ya es tan pequeña que el osciloscopio la pierde ¿eh? y a partir de aquí ¿veis? hasta 10 microvolts muy bien vamos a seguir viendo cositas del del mando este si nos vamos a volvemos a la AM aquí estamos viendo la señal pero aquí está hay que verla aquí bien si nos vamos ahí en teoría aquí tenemos una señal de radiofrecuencia que está saliendo por el vamos a ver si os lo enseño por este de aquí que tendría que salir con un tono de 800 kilociclos 700 kilociclos que es lo que genera el oscilador call pitch que hablamos vamos a verificar si es verdad con el con el comprobador de radios vamos a conectarlo aquí y tendríamos que oír la señal que sale si es audible creo que sí vamos a ver esto lo voy a pillar por algún sitio a ver aquí veis esto me está generando una señal una señal en en onda media ahora mismo y con un tono si me paso aquí supongo que tendrá señal sin ningún tono exacto no tengo tono ¿qué podemos hacer? introducir por aquí una señal desde el generador de de baja frecuencia cogemos esto y nos vamos aquí abajo a ver si pita vamos a ver ahora estoy ingresando yo una señal por los dos terminales estos de aquí abajo estoy ingresando señal y ahora el generador funciona con la señal que yo le pongo que puede ser una señal de un generador o bien puede ser una señal de música de un mp3 o vale esto también funciona vale muy bien esto bueno pues esto la verdad es que está resolviéndose muy satisfactoriamente vale y esto de aquí que será baja frecuencia no se lo quiere decir supongo que por aquí saldrá baja frecuencia vamos a ver si sale algo por aquí no aquí no sale nada bueno esto es la la señal vale a ver si bajo esto un poquito vale veis aquí bueno vamos a ver vamos a ver ahora que tal se comporta el aparato en en bandas ya hemos visto que señal genera porque aquí lo tenemos y si ahora por ejemplo yo cambio la frecuencia voy a cambiar la frecuencia veis ha cambiado la frecuencia no tiene la misma ganancia y amplitud de señal en todas las frecuencias esto ya sería el colmo veis otra bueno pero veis que no se produce ninguna alteración mientras se genera la señal no hay saltos ni interrupciones veis esta de aquí llegará un momento que el osciloscopio ya pobrecito ya no ya no da para más yo creo que estamos llegando ya a ese no da para más ya bueno vamos a ponernos aquí vamos a ponernos aquí vale estos son señales vale perfecto esto vamos a conectar el el frecuencímetro a ver si puedo a ver si puedo vale y vamos a ver como andamos de de señales respecto a la a la escala que hay una escala entonces vamos a ver un poquito ahora aquí vamos a utilizar el el frecuencímetro eh para ver exactamente como andamos de 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 escalas de escalas a ver si si esto concuerda o no concuerda bien pues vamos a vamos a cambiar a ver uff esto no no voy a quitar esto de aquí ya las señales las hemos visto ahora vamos a colocar el frecuencímetro y vamos a ver que tenemos por aquí esto está en señales bajas ahora mismo tenemos que pasarnos aquí y tenemos que eh función función eh tres confirmo vale esta es la 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 frecuencia más baja vale bueno vamos a ver esto lo vamos a poner por aquí ahora mismo esto dice que está a 144 kilociclos según la el aparato eh a esta escala más baja que es la escala A mmm tiene que estar aproximadamente sobre unos 150 y efectivamente está en 150 está a 148 más abajo y si nos vamos al otro extremo de la escala tendría que llegar de 150 a 450 está a 494 pues no está mal y si me paso a la escala B me dice que tendría que estar a 400 y está a 392 eh por lo tanto está más abajo de lo que vea y aquí debería estar a 500 y está a 522 bien verificaré todas las escalas y y veremos a ver cómo cómo resolvemos el tema bien pues qué contaros eh encantado del aparato de cómo cómo funciona lo bien que responde y lo fiel que es en las escalas de radiofrecuencia o sea a ver si va a funcionar mejor que el que yo tengo jajaja ya podría ser muy bien pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo hasta luego